Bienvenidos de nuevo, estudiantes. Estoy muy contento de verlo aquí. Ahora, es hora de empezar con la clase. Es hora de empezar con la lección de hoy. Voy a mostrarles tu presentación de la clase. A todos, abren sus libros, por favor. Abren sus libros y vamos a empezar con nuestra lección. ¿Estás listo? Cuando hacemos referencia a un solo animalito, utilizamos it's como está aquí, ¿no? For example, yo digo it's a cow. O sea, es una vaquita. It's a cow. Es una vaca. ¿Ve? There it is. It's a cow. Utilizo it's. O también podría decir It's a dog. It's a horse. It's a rabbit. Etc. ¿Verdad? Siempre utilizo el it's. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un solo animal. It's a cat. It's a bear. It's a dog. It's a horse. It's a rabbit. It's a cow. Pero, ¿qué sucede aquí? Si se dan cuenta en la siguiente part. En la siguiente parte. Ya. Aquí. ¿Qué sucede en esta picture? ¿Qué sucede en esta imagen que ven aquí? ¿La girl está hablando de un solo animal? ¿Nos está hablando ella de un solo animal? ¿De un solo bird? No. ¿Verdad? Ya no nos está hablando de un solo bird. Nos está hablando aquí. One. Two. Three. Four. Nos está hablando de four birds. Nos está hablando en plural. Entonces, cuando nos habla de varios birds. De varios animals. Yo ya no voy a utilizar it's. Recuerda que it's lo uso en singular. Para hablar de un solo animal. Pero cuando voy a hablar de varios animals. Como en este caso. ¿Qué es lo que voy a tener que utilizar? Voy a utilizar el they are. Como está aquí. ¿Ve? Y digo, they are birds. ¿Ok? ¿Entendido? ¿No? Decimos, it's a bird. O también digo, they are birds. ¿Ya? Cuando es en plural. Entonces, si se fijan aquí. ¡Oh! En cada, en cada uno de estos circles, nos aparecen animals. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Nos aparece solamente one? No. ¿Verdad? Nos aparecen two. Aquí nos aparecen three, two, two, five, six, four, two. ¡Ah! Entonces, estoy hablando en plural. Estoy hablando de varios animalitos. What are we gonna do now? We are gonna work on the farm. ¿Ya? Vamos a empezar. Vamos a empezar desde el start part y vamos a llegar hasta el final. ¿Ok? Vamos a poner aquí lo siguiente. ¿Ya? Oh, yeah. We are gonna work here with boys or the girls. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer el jueguito de los boys y las girls. ¿Ya? Las girls are gonna be here. ¿Ya? Oh, we are gonna do something. Las girls van a ser the heart. Los corazoncitos van a ser the girls. ¿Ya? Y los stars van a ser los boys. Ahí están. Stars son las girls. ¿Entendido? Y los... Sorry. Hearts. Los corazones. The hearts son las girls. Aquí están las girls. ¿Ya? Y los stars son los boys. Las estrellas. The stars son los boys. And let's start. ¿Ok? Vamos a dar inicio. I'm gonna show you here this. Vamos a ver quién podrá llegar en primer lugar el día de hoy. Let me see. Let me see. I have here... I have here... The boys and the girls. Right? Oh, yeah. There it is. I'm gonna show you here now. This is my picker wheel. ¿Ya? Aquí tengo los boys y tengo las girls. ¿Ok? I'm gonna spin. Voy a girar este spinner. Si nos sale boys, van a avanzar los boys, que son las stars. Pero si nos sale girls, van a avanzar las girls. Y a medida que van avanzando, me van a ir respondiendo. Vamos a ver si los boys o las girls son los primeros en llegar a the farm. A la farm que tenemos aquí. A la granja que tenemos en la parte inferior. ¿Ok? ¿Ya? Are you ready? We have to start from here. Aquí están las girls y aquí están los boys. Let's start. Vamos a ver quién está con suerte el día de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Las girls! ¡Oh! 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 Como siempre, nuestra pregunta va a ser What are they? ¿Qué son? What animal are they? ¿Qué animalitos son? What are they? Las girls van a tener que responder. Ok, the answer. Ok, this is the question. What are they? Ya, pero tienen que responder las girls, no los boys. Las girls tendrán que responder They are Ok They are Y nos dan su answer Y nos brindan su respuesta. Ok, let me see. I'm gonna ask Ok, who I'm gonna ask now? Tengo que preguntar a alguien en representación de las girls. A ver, ¿quién va a representar a las girls en esta oportunidad? Luciana Falcón Chia. Ok, Luciana Falcón, tell me. What are they, Luciana Falcón? What are they, Luciana Falcón? ¿They are dogs or they are rabbits? They are rabbits. Excellent. Very good. They are rabbits. Now, let's continue. Vamos a ver ahora, ¿quién le tocará? ¿A los boys o a las girls? Ready? Spin. ¿A los boys? Ahora es el turno de los boys. so let's start boys let's see these are the boys i stop now boys excuse me boys what are they yeah quien va a representar a los boys tiago okay tiago hello tiago hello teachers tiago tell me what are they they are rabbits or they are birds they are rabbits excellent very good now let's continue vamos a ver si le toca los boys o las girls let me see oh girls okay let's do this oh yeah very good now i'm gonna ask the girls quien va a representar a las girls guadalupe okay hello guadalupe guadalupe hello okay guadalupe tell me what are they guadalupe what are they what are they you have to answer guadalupe they are birds or they are cats yes please they are birds very good guadalupe they are birds excellent now let's continue let's continue with uh with a spinner one more time oh my god i can't believe it oh oh my god okay girls one more time otra vez las girls oh i'm gonna ask a ver quién va a representar a las girls lucero okay excuse me lucero what are they what are they lucero what are they lucero they are they are they are ducks they are ducks oh that's right they are ducks quack quack right now let's continue let's spin oh my god oh my god i can't believe it oh oh my god the girls one more time okay well well let's the girls learn hello gratitude okay are they will represent guadalupes we'll represent guadalupe okay who am i can't believe that they are what are they they are you so why are they what are they them and they are quads or they are rabbits they are guadalupe that's what That's right, they are goats and the girls came to the last part. Llegaron a die. Very good, guys. Congratulations. Ok, well, students, we must stop here. Nos vamos a detener en esta part, ¿ya? Felicitaciones a las girls y también a los boys que lo han hecho excellent. Solamente la suerte les jugó en contra a los boys. Ok, well, students, that's all for today. Esta semana no hay homework, no hay tarea, así que don't worry. That's all for today. Bye, bye. See you the next time. Bye, students. Bye.